Y nuevamente con mucho amor, Edgar Covary, para vos Sorrita, sagrado, cinta, para mis fans, enamoradas Soda, las palabras que me decías Todo, todo era mentira Como un tonto te creía Como un tonto te esperaba Y ahora tú me dices que te vas de mi lado Y pronto te casarás Pero nunca te arrepientas Cuando ya sea tarde Si piensas que por tu amor Yo voy a llorar No te equivocarás Voy a decirte no más Si piensas que por tu amor Yo voy a llorar No te equivocarás Voy a decirte no más Tanto amor Tanto cariño que di Pero no voy a llorar No me lo dice No me lo dice Edgar Covary Sorrita Sagrado No te enamoré No te enamores Te lo digo yo Soda No te enamoré Y las palabras que me decías Todo, todo era mentira Como un tonto te esperaba Como un tonto te esperaba Y ahora tú me dices que te vas de mi lado Y pronto te casarás Y no hay un mal Que venga por bien Aprende Si piensas que por tu amor Yo voy a llorar No te equivocarás Voy a decirte no más Si piensas que por tu amor Yo voy a llorar No te equivocarás Voy a decirte no más Con mucho amor Viscos Soda Soda Con sentimiento y amor Te canta Edgar Covary Si piensas que por tu amor Yo voy a llorar No te equivocarás No te equivocarás Si piensas que por tu amor Yo voy a llorar No te equivocarás Puedes decirte no más Más Con amor y cariño Para mis más enamoradas Edgar Cuero Ruso Per aircraft Perú 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 Edgar Covary Si, soy yo, le canto esta canción a tu corazón, chica, amor